Hola, estamos en Cultura del Whisky. En este vídeo vamos a hacer una cata a ciegas de cuatro blended whisky que son de los más importantes que hay en el mundo. Si este es el primer vídeo que ves de Cultura del Whisky, te sugiero revises otros vídeos como por ejemplo el de cómo catar whisky y también el de los tipos de whisky. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Tenemos también otro vídeo muy popular que es el del mejor whisky de 12 años, pero solamente abarcamos lo que es Single Malt, que pues es un tipo de whisky diferente al blended whisky que es en el que estaremos platicando y tratando en este vídeo. Muy bien, entonces pasemos a presentar cuáles etiquetas van a estar participando en este vídeo. Y bueno, tenemos evidentemente el Johnny Walker Black Label de 12 años, que en esta ocasión tenemos una presentación algo curiosa, muy pequeña, de 200 mililitros. Y pues bueno, este whisky, como ya todo mundo lo conoce, tiene una graduación alcohólica de 40 grados. Y bueno, es un whisky de mezcla. Tenemos también el Buchanan's de 12 años, que dice Buchanan's Deluxe, que es la etiqueta tradicional, también en esta misma presentación. No es casualidad, tanto el Johnny Walker como el Buchanan's son productos de Diageo. Y bueno, tienen esta campaña, que es una especie de presentación un poco más práctica. Y también es una graduación de 40 grados. Participa también por parte de Diageo, no podía faltar, muy popular, el Grand All-Part de 12 años, en una botella, en una presentación normal. Es un whisky también de 40 grados. Y bueno, también tenemos el conocidísimo Chivas Regal de 12 años, también de 40 grados, en una presentación normal. Muy bien, el Johnny Walker es un whisky bastante conocido, muy popular. De hecho, Johnny Walker es la marca de whisky más vendido en el mundo. Sin contar, evidentemente, el whisky de la India, que es una categoría un tanto extraña y curiosa. Pero bueno, Johnny Walker en el 2019 vendió 18.4 millones de cajas de 9 litros. Y bueno, esto lo ubica muy por encima, como la marca de whisky más vendida a nivel mundial. El Chivas Regal, por su parte, también es uno de los whisky más vendidos a nivel internacional, con 4.4 millones de cajas de 9 litros. Vendidos en el 2019. Y bueno, esta es una marca de Pernod Ricard. El Bucanas de 12 años es un whisky también muy popular. Se vende mucho. Concretamente, en el 2019 vendió 1.8 millones de cajas de 9 litros. Y bueno, el All-Part de 12 años es el whisky menos vendido de estos cuatro por mucho. Pero bueno, es un whisky muy popular en países de Sudamérica, concretamente de Colombia. Debe de estar vendiendo aproximadamente un millón de cajas de 9 litros. Y bueno, para ubicarnos con estas cantidades de ventas en el 2019, el single malt que más vende a nivel internacional es el Glen Firic. Y esta marca vendió aproximadamente 1.4 millones de cajas de 9 litros. Para darnos una idea, pues, de que el blend de tu whisky sigue siendo una categoría dominante en ventas a nivel mundial. Como muchos de ustedes ya lo saben, estas etiquetas ya las conozco. No es la primera vez que las pruebo. Y bueno, para los que son nuevos en este mundo, quiero comentar que estas copas típicamente vienen en un color transparente o más bien sin color. Y bueno, son las copas oficiales o las más utilizadas en el mundo del whisky porque nos ayudan a tener un análisis olfativo mucho más efectivo. Estaremos utilizando unas copas bastante bonitas. Se pueden adquirir en reservadelwhisky.mx. Estas copas tienen estos colores no nada más porque se ven muy padres, sino porque son copas especiales para catas a ciegas. Y esto es una práctica muy común, no nada más en el mundo del whisky, sino también en el mundo de los vinos. Y la idea es que uno no se deje llevar por la impresión que tenga el color de cada uno de los whiskies. Y decidí utilizar estas copas también para facilitar la labor de identificación posterior. Yo ahorita no sé qué whisky viene en cada copa, pero la persona que me ayudó apuntó, o espero que haya anotado, a qué color pertenece cada uno de estos whiskies. Bueno, lo primero que voy a hacer para organizarnos es tener una impresión a nivel olfativo y con esto voy a ordenarlas de mi mayor preferencia a mi menor preferencia. Después las voy a probar y voy a hacer algunos ajustes y ya después los comentarios finales y los resultados. Muy bien, entonces comencemos. En esta copa azul tenemos notas a caramelos, vainillas, muy típico del blended whisky. Algunos frutos maduros, el humo está ahí, pero quiero decir que tal vez no está tan pronunciado, aunque esto es muy relativo, tengo que oler los demás whiskies. Este whisky inmediatamente es más frutal, más claro, con azúcares un poco más ligeros, no tan acaramelado, menos humo definitivamente. Y aquí me llega un perfil también algo similar, quizás los caramelos son un poquito más oscuros que en el anterior, pero tampoco es tan ahumado. Yo diría que el nivel de ahumado entre estos dos whiskies es bastante similar, creo que va a estar más complicado de lo que pensé. Y bueno, pues aquí también el ahumado es bastante ligero, aquí se nota más notas a dulce confitado, frutos frescos también, pero menos prominente. Yo diría que este whisky es menos potente, tiene menos presencia que los otros tres. Y bueno, habiendo analizado a nivel olfativo estos cuatro whiskies, definitivamente el más ahumado es este azul. Yo no sé si ya me estoy acostumbrando mucho al ahumado y no lo sentí tan fuerte, pero comparado con estos tres, este es el que yo percibo como más ahumado. Pero me gusta bastante porque siento un excelente balance entre las notas a caramelo, frutos maduros, frutos frescos, el mismo ahumado le da mucho cuerpo y me parece un whisky más completo, más redondo. Entonces, una primera instancia voy a pasar este aquí. Muy agradable, pero creo que me gusta más este porque siento que la fruta y el caramelo llegan un poco más de frente, más incisivo y también tiene un nivel de ahumado que lo hace interesante. más ligero y este está despertando tiene notas más florales estos dos whiskies son los que tienen notas más florales y está, la verdad, complicado. Yo creo que aquí ya es de gustos, los voy a dejar así y los voy a probar para ya hacer los últimos ajustes. Bueno, voy a empezar con los más ligeros También en boca es muy ligero Lo siento un tanto como sin tanta presencia en paladar, creo que se va muy rápido Muy fácil de tomar, amable, bajo impacto de alcohol No muy interesante, la verdad Este whisky definitivamente tiene más presencia, tiene más cuerpo, mejor sensación en boca Definitivamente más interesante Bueno, pasemos a esta copa negra Creo que el fenómeno en nariz también se traduce en paladar, en boca porque este whisky si lo noto con más cuerpo, es más sustancial que los otros dos Lo cual me parece bastante curioso Más ligero Más cuerpo Cuando digo más cuerpo, más impacto, no me refiero necesariamente al alcohol Me refiero a especias, pimientas que esto lo tiene Es un buen blend Y bueno, la copa azul Este es un whisky mucho más seco Siento más el humo Lo siento menos dulce porque evidentemente creo que estos whisky, sobre todo estos dos son más dulces que este y no voy a anotar en comparación o de manera relativa el dulzor en este whisky Bueno, yo creo que hay mucha diferencia entre estos cuatro whisky Siento que estos tres valen más la pena Se notan mucho mejores que este Creo que para la mayoría de las personas va a ser una mejor opción como para tomar directo Estas dos opciones yo creo que hacen un mejor highball Por el perfil un poco más ahumado, más robusto Perfecto, entonces creo que llega la parte interesante del video Por lo menos para mí Porque ustedes van a saber desde el inicio Qué whisky es Lo pondré en la edición Y bueno, empecemos De este lado La copa roja, ¿cuál es? Ok, este es el Buchanan's Qué interesante Bueno La dorada Este es el Chivas La copa negra Este es el All Par Ah, mira, bastante bueno No me extraña que le guste tanto pues a la gente y que lo pidan tanto en los videos Y el azul, pues va a ser el Johnny Walker, ¿verdad? Es una muy buena sorpresa Tengo que decir que estos tres whisky sí son mejores que este Desde mi punto de vista Creo que ya es cuestión de gustos Y por poquito me gusta más el Black Label Luego el All Par Y luego el Chivas Y bueno, la verdad este video estuvo muy divertido Muy interesante Les recomiendo que hagan esta dinámica en sus casas Yo creo que más de uno se va a llevar Grandes sorpresas Espero les haya parecido interesante el contenido de este video No olviden darle like y suscribirse al canal Nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.